hola que tal soy mololo y este es el chenchu, hola chenchu, hola chenchu estamos farmeando experiencia para conseguir una super botas super guays de molar mucho, se llaman así, son las botas super guays de molar mucho me ha costado un momento y ahora seguimos ya está como van mis botas super guays de molar mucho de momento potencia 2 y salto 2 toma ya ahora salto super alto y además no me hace falta saltar no tengo ni que darle al espacio para subirme a las cosas que bueno, que bueno, ahora que pasa que necesito más experiencia a lo mejor no tenía que haber pasado la noche bueno, no pasa nada lo que voy a hacer ahora mismo es deshacerme toda la mierda que llevo en los bolsillos para poder planificar bien que voy a hacer a continuación vamos a ver los shards estos, necesito un cofre específico en el que soltar los shards que se van a ir todos aquí con las mierdas de manera que aquí van eso, el cuarzo y tal ámbar, me llevo los shards estos los investigares son de Soundcraft en su momento me haré un cofre específico para Soundcraft y ya está y quedará todo super gónico claro que sí quedará super gónico cuando lo podamos ordenar esto se queda aquí esto es limestone aquí no, este es el de las rocas si, limestone coblestone coblestone toblerone el coblestone se ha venido a parar aquí, si vale, he cogido esto no debería haber cogido bueno, ya está pin, 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 pin limestone 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 a ver si si es que, ah, es verdad es que no cabe más ahí ya tengo que hacer otro super barrilete de esos acabo en 10 better barrel better barrel better barrel el better barrel es una cosa que está hecha de un cofre leños y una loseta un cofre, leños y una loseta leños madera para el cofre y la loseta la hago pin pin el cofre tri 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 la loseta pin así voy a hacer otro cofre mira, voy a hacerme dos de estos ya ya que estoy y ahora hago como tra 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 dos barriles dos better barrels better barrels me puedo hacer un tercer better barrel todavía de hecho me puedo hacer unos cuantos pero bueno de momento se lo voy a hacer un tercer better barrel de estos y los componentes estos de los better barrels o sea lo que es la madera lo que viene a ser lo voy a guardar aquí donde la madera madera a guardar la madera a guardar la madera a guardar la madera los barriles donde los voy a poner? pues los voy a poner aquí mismo que aquí en incordian cojo toda la roca y ya está toda la roca que tenía la he metido ahí toma ya toma ya toma ya si es que soy la leche eh tierra todavía cabe una poca ahí plim plim esto ya no es cobblestone eso es grava para adentro vale grava también me encuentro bastante no? a ver aquí no hay nada de eso aquí no hay nada de eso limestone y no se que aquí no hay nada de eso estos son cantidad de cofres llenos de mierda grava ahí joder cuando tiene un día torpe tiene un día torpe eh ya está vale ahora esta caca no se a alguno la irá a parar por ahí se ha quedado caca de murciélago flipa vamos tenemos que empezar a criar cosas eh vamos a hacer el cultivator ya estamos perdiendo el tiempo así no era como era esto fósiles fósiles culturevat el culturevat hierro, cristal y verde cactus hierro, cristal, verde cactus tengo de todo necesito el verde cactus solo porque aquí no hay cactus es Aquí no hay cactuces 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 Y aquí no hay cactuces Y aquí no hay cactuces Pues nos vamos a por cactuces, chavales Espérate Muy bien, queremos unos cactuces A buscarlos Ah, por aquí nunca encontré desierto, ¿verdad? A ver el mapa un momento Para allá no hay pinta, para allá no hay pinta, para allá no hay pinta Base mona, ¿dónde estoy ahora mismo? Aquí Vale, sí, para allá es buena dirección, yo creo Como para allá Voy en la dirección que quería, ¿verdad? Sí Ok Vamos a explorar en busca de cactuces Luego tengo que acordarme de plantarlos No gastar todos los cactuces Llevo huesos encima Llevo huesos Hola, perrete ¿Quieres ser el señor pelotes? ¿Eh? Sí, el señor pelotes uno Y el señor pelotes dos Se vean conmigo de viaje A buscar cactuces Claro que sí Ya tenemos más amigos Espero que no se mueran por el camino Anda, que está el subsuelo de aquí Y uno de monstruicos Que es un primor, ¿eh? He visto ahí una cosa buena De llevarme Parece que no, pero esto es rápido Más rápido que nadar y que andar, ¿eh? Solo tener la... Ir a la delta preparada Un de mogollón ¿Esto me lo llevaba con el hacha? ¿Podía llevarme esto? ¿O con qué me lo llevaba? Sí, me lo da el hacha, vale Porque tú no llevas cactus encima Tú estás a reventar de mierda Y tú no llevas cactus encima Tú estás a reventar de mierda Y tú llevas cactus encima No, yo estoy a reventar de mierda Como habéis podido observar Ahora me subo allá arriba Y desde ahí voy a planear que te cagas Aquí buscando desiertos Y gracias a mis botas No tengo que saltar para trepar ¡Ajá! Estoy buscando cactus por ahí Más bien estoy buscando un desierto Por el gusto de saber que he encontrado uno y tal No, 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 no Ay, 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 error, error, error Error, error, error Me he colado en un espacio Que el mundo todavía no había llenado Me cago en diez A ver, f3 Ya está, arreglado No, todavía no Cago en diez A saber dónde he ido a parar mis cosas ahora No vale, esto no vale, eh No ha valido, no ha valido No ha valido, no ha valido Espera Mira dónde he ido a parar En medio de todo el... Segundo Esto ha sido un accidente técnico ¿Dónde está mi cadáver? Por aquí abajo Al, a buscarlo Me he ido a teleportar en medio de todo la mierda esta Y además van a estar todas mis cosas en el cero Ya verás Quiero decir Que no voy a tener Que no van a estar mis cosas Vamos 500 metros 400 metros Efectivamente Mis cosas están fuera del fin del mundo ¿O qué? No, me las han dado Me las han dado Y el otro agujero que he hecho ¿Dónde está? A que nunca había visto esto así Estoy fuera del planeta Pi, 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 pi Bueno, ya está Ya salimos de esta Muy bien No se ha visto nada Y el otro agujero ¿Dónde está? Aquí Un momento que lo arreglo también Arreglado Ya arreglado el mundo, eh No sé qué cosas me habrán devuelto Espero que me hayan devuelto mis botas Si no me voy a hacer unas, eh Pues todo esto ha sido un accidente Esto ha sido un bugazo Arreglado Ahora, ¿Dónde estaba yo? ¿Y dónde estaban pelotes y patitas? Y todo eso Me cago en diez Estaba todo Estábamos como por aquí Bien Ahí están, efectivamente Ya está Todo arreglado, eh ¿Qué llevo aquí? ¡Mis botas! Toma ya Y mi casco Y mi peto Y mis buen pantalones Y mi maza Y mi hacha Y todo Qué bien Ostras, chaval Qué suerte he tenido De que se haya quedado ahí todo flotando En medio de la nada Vale Volvemos por donde íbamos Buenas noches Pom, pom, pom Pom, pom, pom Todo el mundo bien Nadie más se ha contaminado De virulilla de esa No, no, vale Vosotros dos criar Que no me fío yo De que no palmeis De aquí a cinco minutos Eso es Necesitamos más Más de vosotros Seguís cagando Como posesos ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es? Un aldeano infectado ¡Coña! ¡Ah! Joder A ver Por Dios bendito Ya está bien, eh Estas cosas así no se hacen Hombre Estoy intentando recapitular Por Dios Venga Seguimos, eh ¡Que te mueras ya! Ahora hay un perrete Ya se ha llevado una hostia Vamos bien Vamos bien Pam, pom, 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 pom ¡Chao, gao! La bicha Vale A ver Venid a comer Que estaréis hechos mierda Y vuestro crío además Seguro que ha palmado No puedes, claro Ya no puedes criar más Ya no puedes crecer más Vale Mis propiedades han quedado Sepultadas aquí En las profundidades del océano Solo mi experiencia Yo aquí intentando capturar Experiencia saco Que es en parte Para lo que he hecho el viaje En primer lugar Y mira lo que tengo Las mierdas A las que me Vamos, hombre Por Dios Puede seguir así esto Plim, 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 plim Plim De acuerdo Ahora tengo el problema De que desde aquí no se ve más Mundo Ni nada Voy a tener que hacer un barquito O algo No llevo madera ¿Verdad? No pasa nada A ver Patita Junior Está a reventar de mierda Porque no les he vacío Antes de irme de viaje Pero no pasa nada Esto no lo quiero Y esto tampoco lo quiero A ver Mapa Míralo Si es que Esto es una maldición Chavales Una maldición Te lo digo yo Voy a bordear el continente Venga Voy a bordear el continente En vez de navegar Voy a bordear el continente A ver si encuentro desierto O cactus Ahí Menudo viaje Menudo viaje Empezamos Empezamos La grabación de vacaciones Bien Vosotros estáis viendo esto Tropeciendo tiempo Después de que lo hayáis grabado Y es una super mega grabación Que hago para irme de vacas Para cuando lo veáis Para cuando lo veáis Ya he vuelto de las vacas Waypoints New waypoint Hecho Y ahora puedo dejar aquí Algo de mierda Que llevo Que no me apetezca Para ahora mismo Pero que a lo mejor En el futuro Si puedo dejar aquí esto 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 Puedo Ya estáis Patitas Juniors Patitas Ya se ha cagado aquí Otra vez ese ¿No? No es más que cagar Y cagar Luego digo yo Que tengo el inventario Lleno de mierda Pero lo vuestro Es exagerado ¿Tú qué? Puedes dejar aquí Las semillas Y tú puedes dejar aquí Venga Los minerales Y luego me preocupo De venir a por ellos Ya es hora casi De decir adiós Aunque nos duela El programa terminó Estas cosas tienen un tiempo Venga Que se ha acabado De momento Tu opinión es importante para mí Enciclopedia Aura Qué bueno No sabrá que leérselo o algo Lo que hago es tú Si no Ni siquiera Me molesto Pronto volveré O en un programa Otra serie No lo sé Porque esto Tú le vas a hacer De cuando Mejor te viene No es como No es como Si pudiera O en un programa O en un programa Pero tú puedes Pero lo cual Lo más prefieres Como decía Antes de divagar Oye Es de otro color ¿Lo puedo combinar? No Una caca A por todo esto Ya volveré Estamos, ¿no? Sí Estamos Seguimos el viaje Y esta canción La ha secuestrao Aunque sea un despistado Él siempre está a mi lao Chenchu es tu amigo fiel Todo el mundo Quiere jugar con él Aunque no tenga Ya se voy y vuelve a cagar Chenchu el zombie amigo Compartiría la tarta Chenchu el zombie amigo No se llama Marta Ya está bien de divagar El programa ha terminado Y aunque pronto volverá Bueno chicos Se ha acabado el capítulo Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Si os gusta la serie Y asomaros a patreon.com Barra moloro Si tenéis curiosidad Porque más cosas se hace el mono Y ya está Y comentar Sobre todo por favor comentar Hasta luego monetes